Ay, Serana Serana... En el mundo de Skyrim seguramente sea el personaje más querido y el compañero de muchos, y es bastante normal la verdad, ya que ella es inteligente, es poderosa y con una historia sobre su vida bastante curiosa, aunque ella de primeras no está predispuesta al contarnos todo tan rápido. A medida que jugamos, si interactuamos con ella, podemos ir observando que la relación entre uno y otro va creciendo, incluso se puede abrir la puerta a un posible romance, pero el vanilla no llega a nada más, ya que ella no está preparada para dar un paso más allá por su pasado. Pero bien, si os digo yo que todo eso se puede mejorar, incluso se puede llegar a convertir a Serana en la mejor compañera de todos, Skyrim, bien, simplemente quedaos en el vídeo y disfrutad. En el primer mod tenemos a Seranolic by RXKX22, este mod cambia el aspecto de Serana para que sea más atractiva, este mod combina bastante bien con todos los mods de Beijing en todas sus variantes, es un completo rework de la cara de Serana, va a parecer otra, no va a parecer la misma del vanilla por supuesto. El contorno de la cara se verá mejor y más suave, si alguno estaba enamorado ya de por sí con su versión vanilla, no hay que imaginar cuando provise este mod, vais a caer enamorados, perdidos. El cuerpo de Serana también se va a poder modificar y va a quedar bastante bien con ambos cuerpos, la posibilidad del CBBE y el UNP, así que imagínate recorrer el Skyrim con la princesa de los vampiros más atractiva del mundo, más atractiva que nunca. Este mod tiene muchas variantes, desde una menos friendly a otra mucho más, la más friendly a mi la que más me gusta es la 1.8, pero la 1.5 la verdad es que Serana se ve bastante atractiva. Este mod está subido por Vetsnik 3, ya que el autor original no ha subido una versión para el Skyrim Special Edition, es este usuario el que nos ha dado la versión para Skyrim Special Edition, pero el autor original es RXKX22. Además en este mod se pueden cambiar incluso los ojos de Serana para darle aún así un mayor aspecto más nuevo, más fresco. Ahora vamos con el mejor mod del vídeo, la joya o la corona de este vídeo, como digo yo. Se llama Serana Dialogue Adorn. Bien, como ya hemos dicho en la introducción, Serana es un buen personaje dentro del DLC de Dunwar, pero fuera de él, una vez acabado, pierde un poco la personalidad, son las mismas frases una y otra vez. Antes de conocer a Serana, que fue hace unos pocos días, ya que nunca he tenido la ocasión de jugar el DLC de Dunwar, no era muy fan de vampiros, pero todo cambió cuando conocí el personaje de Serana. Ella es la excepción, pero la cosa es que fuera del DLC pierde mucho la personalidad. Con el mod de Serana Dialogue Adorn, creado por Martimius, Serana se convirtió en el compañero que siempre quisiste. Este mod tiene traducción al español, pero sinceramente os recomiendo que si os descarguéis la traducción, os descarguéis solo la de texto, para leer los subtítulos, ya que la versión en inglés está bastante bien. Es increíble la voz de Serana en inglés. Dicho esto, este mod es una expansión del diálogo de Serana y las características generales, como NPC, para hacerla a ella más inmersiva y que se sienta más viva e interactúe con el entorno dentro de Skyrim y con el propio jugador. Las líneas del diálogo en este mod son más de 2000 y amplía el grupo existente ya creado del Vanilla, así como las nuevas líneas están interpretadas por la voz de Kerstin Unger. ¿Qué añade este mod? Bien, es bastante extenso este mod y es bastante grande. Como hemos dicho, son más de 2000 líneas en total. Rehechas los diálogos existentes y creando nuevos. A día de hoy, en 2021 siguen queriendo añadir más cosas. Lo primero que podemos observar es que durante el combate se han añadido más diálogos a Serana. Obviamente, digo yo que todos los jugadores de Skyrim estaremos cansados de escuchar los mismos diálogos de combate una y otra vez. Bien, ahora con este mod, los diálogos van a ser bastante diferentes y no van a ser todo el rato el mismo, una y otra vez. Serana, dependiendo de cómo la trates, hará comentarios en el combate referido a ti y preocupándose que si estás bien, que te necesitas algo y que si necesitas alguna poción, que se la pidas. Aparte de otros comentarios como, no toques a mi novio o novia. Esto lo que refleja es que dependiendo de cómo trates al personaje a lo largo de tu aventura con ella, te tratará mejor o peor. Y tú, y supongo que también estás pensando en mí. ¿Por qué no podríamos ser? Y, tú sabes, si estás en el mood, tienes que preguntar. La puerta está abierta y esta chica es toda tuya. Comentarios más personalizados y dedicados para todas las localizaciones de Skyrim. Ciudades, cuevas, paisajes y comentarios amistosos y cariñosos si tratamos bien a Serana. Podremos vivir incluso un romance con ella si nos esforzamos. Eso sí, no la enfades o te puede pasar esto. Más diálogos aún, en general, sobre todo para aumentar el mayor roleo e inmersión. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Nos brinda más información sobre el personaje de Serana. Y cómo ve ella el mundo actual desde su perspectiva. Incluso le podemos preguntar qué opina sobre la guerra civil o sobre las diferentes guilds que hay en Skyrim. Sobre la hermandad oscura, los compañeros, el colegio de magos, los ladrones. El diálogo y el comentario dentro del DLC de Danwar está ampliado para que tenga conversaciones, tanto en las misiones principales y las secundarias. Serana va a tener la capacidad de cantar. Incluso una canción original totalmente creada para este mod, llamada Old Stonewalls. Y de verdad, me encanta esta canción. Es súper bonita. Old Stonewalls towering over the sea But a candlelight high up shining brightly All alone sitting in the bay window Tear-stained eyes Tear-stained eyes And the waves crash below Old Stonewalls Deep down in the dark Long-lost hopes And secrets sealing my heart And secrets sealing my heart But then you were there Reaching out your hand And for just a moment I was brought to life again I was brought to life again Old Stonewalls I've seen so many now Tales and stories And the joy of being dragged around And the joy of being dragged around Your smile's so bright I could go blind But that's okay If you stay by my side Cold dripping leather The smell of rain You fast asleep As I study your face Old Stonewall They don't hold me anymore I'm happy where I am In the grip of your arms Añade un romance Con Serana Es opcional Que ocurre durante el transcurso De línea de misiones Del DLC de Danwar Pero también se puede experimentar Parte de este romance Fuera del contenido De acuerdo? Una vez acabes las misiones Sigue el romance A chapter With you You should be able to find out soon enough I know you probably have other stuff You'd like to do But Don't you think It would be nice If we just had some alone time For a while Let's go somewhere else Some place beautiful Your choice Not bad Not bad You do know how to choose date places at least So What do you want to talk about? But wait Before you start I just thought of something Hear me out on this one You know Ysolda That girl in Whiterun I heard she has this weird thing for mammoths tusks What would a girl like her be doing with something like that? Oh no Oh no By the nine By the nine I really don't think you'd want to hear it And Oh no I also heard she likes to collect sleeping tree sap Sleeping tree sap Plus mammoth tusks Plus your soldier My brain Let's just forget I said anything How could that thing even fit? I recommend you start with this mod En cualquier momento, pero preferiblemente a la noche, en el mayor de Bannard. Ok, vamos a hacer lo que tenemos que hacer primero, pero ya sabes el problema, el día después. No hay tiempo para más, pero no os preocupéis porque los meteré en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, como ya sabéis, cualquier like, cualquier apoyo al canal, de verdad, os agradezco muchísimo. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo, una vez más, la que más os agradezco, y adiós. ¡Gracias! 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 I guess the point is that what I said doesn't mean I don't love or want to be together with you for life. I just wouldn't like it to be that ritualistic. I think here's fine, and it should do the trick. Would you like to marry me?